¿Qué tal? En esta oportunidad les voy a enseñar sobre estacas y progresivas. Para ello nos vamos a apoyar de lo que es el libro del ingeniero Jorge Mendoza Coveñas. Como pueden observar en su pantalla, estamos viendo el eje de una carretera que trata de llegar de este punto de aquí hasta este otro de acá. Las curvas de nivel son 125, 150 y como se pueden fijar, los de niveles son cada 25 metros. Entonces, cuando tenemos el eje de la carretera, lo que continúa es ponerle sus respectivas progresivas. Por ejemplo, aquí tenemos un tramo. De ese tramo que vamos a seleccionar, lo que se hace es poner estacas cada 20 metros. Por ejemplo, esta es la estaca 2 que representa 20 metros. Esta es la estaca 10 que está a 100 metros. Y si agarramos una de esas estacas, lo que podemos interpretar es lo siguiente. Que nos encontramos a 40 metros de la carretera. Es decir, desde este punto de aquí hacia acá hay 40 metros y vamos a encontrar una estaca que es la estaca 4. Y en el tema de cuando llegamos a un kilómetro, se le pone K1. Si ponemos 2 kilómetros K2 y llegamos a 3 kilómetros K3. ¿Y cómo se interpreta que hay un kilómetro de la carretera? Supongamos que este tramo de acá tiene 400, este también tiene 400. Entonces, en estos dos tramos tendríamos 800 kilómetros. Entonces, un kilómetro estaría por acá más o menos. Y aquí se le pone la estaca K1. Luego, de haber dicho eso, vamos a lo que son progresivas. Para ello tengo este cuadro preparado. Si tenemos un punto que se encuentra a una longitud de 40.02 metros, la progresiva sería 0 más 40.20. O si tenemos 960, tendríamos 0 más 960. Y en el caso de que estemos en el kilómetro 1040, sería 1 más 40. Y si estuviéramos en el 1.000, sería 2 más 354.92. Si se han percatado acá, siempre se reinicia las estacas. Esto representa 980. Y acá 1.000 y luego otra vez reinicia. La estaca 2 sería 20. Pero 20 a partir de los 1.000. Y es por ello que acá ven, así, la estaca 4. Que sería 1 más 40. Y acá también la estaca 4. Que sería 0 más 40. Luego de haber dicho eso, cuando llegamos a un kilómetro, lo que hacen es poner un circulito o un triangulito. A ver, con respecto a progresivas. En progresivas de este mismo tramo, se le pone 0 más 0, 0, 0 más 20, 0 más 40, 0 más 60, 0 más 90, 0 más 100. Cada vez que es una línea tangente. Si, a ver, vamos a bajar Miren, cuando es una recta Pueden ir ahí Vamos a hacer un zoom Ahí está el tema de progresivas Kilómetro 0 más 40 metros más 0 metros Aquí está, kilómetro 3 más 60 metros Este es cuando es una línea tangente A ver, vamos a bajar rápido El tiempo no está ganando Y aquí está Cuando, por ejemplo, cuando tenemos una curva Las estacas se hacen cada 10 metros, miren Aquí está, 250, 260 Esta es una curva En estos dos puntos de acá comienza la curva Esto sería nuestra tangente Esta línea recta Que se hace en cada 20 El diseño de las curvas también lo voy a enseñar en un próximo video Bueno, sin más que decir, me despido Muchas gracias